¡Gracias! 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 Que sos muy especial para nosotras Que... ¿no estás filmando? ¡Ah, bueno! Que sos muy especial Que gracias por todo lo que hiciste Gracias porForofame a la moto y que yo te achacé Nos hacemos igual No fue nada ¡Gracias por enseñarme que la vida del tren No hay que ponerle piedra Porque el tren no se va a caer Porque el tren cuando viene vibra Y se caen las piedras Entonces nunca se va a caer el tren Pero te quiero Flor te estoy sacando fotos yo Un beso enorme, así que un olor en laucha, un beso te paso con la Juli. ¿Flor? Ay, no sé qué es mi pala para el primer flotache. ¿Flor? Ay, no sé qué es mi pala para el primer flotache. ¿Flor? Te queremos irme, chula. ¿Está filmando? No, lo está filmando. Hola, 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 hola. ¿Tenés mi pala? ¿Podemos hacer risita? ¿Está filmando? Un, dos, tres. ¡Está linda, eh! Flor, espero que la pase re linda. Que... Que le disfrute mucho, que todo salga como vos pederabas. Te amo muchísimo, sabés que siempre vas a estar y gracias por estar siempre conmigo. Perdónanos por todos. Sí. Bueno, María Florencia, alias Fideito. Eh, vos estabas ya muy entretenida. No sé qué estabas ahora haciendo, pero bueno. Te quedaremos a decir que te quedaremos mucho. Ya sé que se va en una foto, pero que querés que... Flor, bueno, no importa. Eh, feliz cumpleaños. Te quedaremos mucho. Estamos siempre. Estoy para todo. Y te paso con la hueca. Está acá. No soy hueca. Eh... Bueno, Flor, feliz cumple. Eh... Que le pases lindo. Te queremos mucho. No lo firmes. Eh... Que le pases... No es fácil, lo firmes con esta hueca. Y... Bueno. Que le pases lindo. Y que... Tenga bufe. Te amo con el alma. Muy lindo el lugar al que nos trajiste. Falta algo para comer y... ¿Está filmando? Está rica, eh. Está rica, eh. Está boluda. Ah, cierto. Un, dos, tres. Está linda, eh. Está rico. Ya quiero. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! y bueno ahora tengo la cama flores pero que lo pases lindas sabes te quiero mucho flor te amo muchísimo que la pasas hermoso mi nombre es la que me reforzó fotos faltamos de la escuela y sabes que te quiero mucho te amo y que gracias por estar siempre y no me faltes flor que lo pases lindas te amo muchísimo y fue el cumpleaños bueno flora espero que la pases re lindo porque te lo mereces sabes que te amo un montón y que voy a estar siempre espero que vos nunca me faltes bueno flora espero que la pases hermoso sabes que nos te eres siempre y que te amo muchísimo un beso un montón que lo cumplan feliz que lo cumplan feliz que lo cumplan feliz que lo cumplan feliz y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Que los cumpla ¡feliz! ¡Que los cumpla ¡feliz! ¡Que los cumpla Los videos! ¡Pero cumpla Peri! Gracias por ver el video.